¡Adiós! ¡Adiós! La gloria es para ti. La gloria es para ti. La gloria es para ti, Santa María, Señor. La gloria es para ti. Pasarán todas las cosas, pero ya no permanece, porque siento que mi vida ahora más te pertenece. Salvador y Señor, que alimentas mi ser. Por tu grande bondad has cambiado mi vida. La gloria es para ti. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Salvador y Señor. La gloria es para ti. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Salvador y Señor. Salvador y Señor. Gracias por ver el video.